Pasando a otra información, con el objetivo de un incremento salarial, firma convenio el rector de la Máxima Casa de Estudios de Nayarit, Juan López Salazar, y el secretario del Sindicato del Personal Académico de la UAN, Porfirio López Lugo. El rector Juan López Salazar de la Universidad Autónoma de Nayarit firma convenio que establece un aumento directo al salario del 3.9% con el secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UAN, Porfirio López Lugo, destacando el rector que el compromiso de estar pugnando siempre con la universidad sigue siendo el punto de referencia para la sociedad. ¿Qué se ocupa hacer algo adicional para poder avanzar en lo que es el reglamento personal académico? La universidad inicia un proceso de reanálisis, de análisis, de revisión, de recibir la opinión de universitarios, de gente externa de la universidad, y todos caemos en que necesitamos hacer una actualización de nuestra nueva actividad. Una de ellas es el reglamento personal académico. Si revisamos el reglamento personal académico con los nombramientos que actualmente ostentamos como docentes, algunos ya no coinciden con lo que dice el nombramiento actual con lo que está plasmado en el reglamento. El proceso de reclasificación o de actualización del tabulador de acuerdo al reglamento difiere de lo que actualmente se está viendo. Entonces creo que lo platicamos, necesitamos sentarnos, tanto la universidad como el sindicato, a revisar este reglamento. López Lugo agradeció y reconoció de manera institucional la solidaridad, fraternidad y compromiso por la universidad de los agremiados a dicho sindicato. Un acuerdo entre partes, un acuerdo de partes muy cordial, siempre resguardando y respetando los derechos laborales de todos los trabajadores, en este caso los docentes, y también siempre nos han ayudado porque finalmente es un beneficio para todos ellos. Finalmente, gracias a la fórmula de trabajo que se ha logrado establecer entre sindicato, universidad y administración central, es como se ha podido ir avanzando en la búsqueda de la mejora continua en pro de todos los agremiados del Espaguán, informó para Nuestro Tiempo, Jacibe Silva. Tal y como lo destaca la nota, una forma de reconocer la fraternidad y compromiso que tienen los agremiados de este sindicato con la institución. Por otra parte, como ya habíamos mencionado anteriormente, se abre la convocatoria de nuevo ingreso de nivel medio superior y superior al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, próximo a cerrarse el 19 de abril del presente año. Más de 11 mil estudiantes son atendidos en las 15 unidades académicas establecidas en las diferentes regiones en nuestro estado, mientras que nivel superior estudian arriba de 12 mil jóvenes en licenciaturas y posgrados en las unidades académicas del campus de la Ciudad de la Cultura. El nivel de licenciatura se conforman por 26 programas evaluables en las áreas que conforman nuestra universidad. A todos aquellos jóvenes que deseen ser parte de esta institución, recuerden llenar su ficha que se encuentra en la página oficial de la WAN, www.wan.mx y visitarnos en el edificio complex del campus Universidad.